...el tema de la pandemia, pero la preocupación era casi de locaciones y ahora la preocupación es mucho más pasada. Las preocupaciones son las... ¿El tipo de lo que nos permite? Ya la ausencia de Canela en un primer momento para este carnaval iba también a ser el desafío que va a ser el final carnaval en esas circunstancias después de la pandemia. Después la falta de Cachillas, que también estuvo con nosotros en la Intendencia y que fue el primero que nos dijo, por favor, frenemos el tema de las llamadas porque lo económico nunca va a compensar las vidas, también por lo que se fue. Y bueno, también ahora esta desaparición física que de alguna manera se prevenía, pero en el caso de 2008 dio mucha batalla para poder llegar a la historia. Pero es muy raro que en distintas categorías procesar pérdidas tan importantes. Tendremos que ver cómo desde la alegría podemos hacer un carnaval que nos reconforte a todos y en el cual haya un homenaje a la gente.